Preocupación hay en la comunidad del corregimiento del centro por cuenta de la erosión que se viene registrando en la vía que comunica el casco urbano de Barranca Bermeja con este sector rural de la ciudad. En meses anteriores, por la gravedad de la problemática, se conoció que fue intervenido el cráter, estaba en riesgo la bancada. Sin embargo, nuevamente se está presentando la misma situación. Por cuenta de las fuertes lluvias registradas en la ciudad en los últimos días, el terreno se dio nuevamente poniendo en riesgo la comunicación vial en esta zona rural. Quienes transitan frecuentemente por este sector piden a los entes competentes que intervengan esta vía antes que ocurra una tragedia. El terreno se está socavando y por sectores se están presentando grietas. Aún no se tiene certeza si la responsabilidad es de Secretaría de Infraestructura Distrital o Gobernación de Santander. Lo cierto es que los habitantes temen que se presente un hecho que lamentar.